Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No me importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida se tiene en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No me importaba nada Y vas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él, con él Que partió la sierra Que nunca hizo daño Que partió la sierra Y en cinco minutos Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Cuidado